Con el Foro Prevención de la Violencia Sexual en el Contexto Digital, se inició este lunes la Semana Andina, una actividad promovida por las autoridades de la salud dirigida a prevenir los embarazos en las adolescentes y a promover mecanismos de atención y protección para nuestros jóvenes. Pues efectivamente, la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, hoy da lanzamiento oficial a la Semana Andina, en donde es contigo Cartago Más Prevención Menos Mitos. La Semana Andina se instituyó desde el año 2008, donde todos los países andinos aunaron esfuerzos para trabajar en conjunto por la prevención del embarazo en jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Entonces, nosotros aquí en Cartago, hoy damos el lanzamiento en donde vamos a tener a través de Facebook Live. Este es un tema en que se deben comprometer los jóvenes, padres de familia, líderes comunitarios y docentes, ya que la llegada de un hijo a temprana edad trae muchos inconvenientes. Transmisiones los lunes, martes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana y el jueves a partir de las 3 de la tarde en la página de Facebook de nuestro alcalde. Es muy importante para nosotros trabajar por esto, no solamente enfocado a los padres, sino también a los líderes comunitarios, líderes sociales, a la comunidad en general y a los jóvenes. Porque si bien es cierto un hijo, es uno de los mejores regalos que Dios le puede dar a uno, pero debemos saber en qué época acceder a un embarazo. No queremos de que los sueños, el estudio, todos esos grandes proyectos que tengan nuestros jóvenes se vean truncados o aplazados por la llegada de un embarazo a temprana edad. En el primer día se insistió en los peligros que para los niños y jóvenes representa el mal uso de las tecnologías y la responsabilidad de los padres frente a los delitos sexuales que se pueden originar en las redes sociales.